El decimoprimer Congreso AVM permitió acercar a los más de 700 asistentes a los temas que la producción avícola demanda en la actualidad, sustentabilidad, alta dirección, enfermedades en las explotaciones, manejo y este año un foco especial en la reducción en el uso de antibióticos. La producción de pollo con alternativas no antibióticas hay una tendencia fuerte en ese sentido, en México está empezando pero en el futuro vamos a tener que estar preparados y saber cómo se hacen las cosas porque si no nos van a ganar los tiempos. Con nueve conferencias enfocadas en dirección de empresas avícolas, este fue un tópico que este año se implementó de manera innovadora en el Congreso. Entonces por ahí creo que hay otra área de oportunidad porque muchas veces no nada más es la parte clínica o de enfermedades sino también de manejo y ahora de administración y liderazgo. La responsabilidad de los médicos veterinarios especialistas es fundamental para que la avicultura mexicana continúe con cifras de crecimiento exponencial y la capacitación es la base de ABEM para continuar con este trabajo. Una de las partes que nosotros consideramos que es muy importante es la capacitación. El crecimiento de la avicultura en México ha seguido una tasa más o menos del 2.5 al 3.5 anualizado, crece incluso más rápido que la población. A través de los dos precongresos, las 17 conferencias del Congreso ABEM, los trabajos libres en presentación y de cartel, además del taller de influencia vial y el séptimo simposio nacional de postura, se dejó en claro cuál es el objetivo de trabajo. Y la idea es que sigan comiendo más pollo y más huevo de buena calidad y que además no representes un problema ambiental y que la competencia por fuentes de energía, por tierra, por agua, no se revierta en un problema para las poblaciones. Si bien siempre hablar de numeraria es importante, mencionar los 740 asistentes inscritos o los más de 40 stands, o bien las más de 60 conferencias, el hablar de crecimiento en el flujo de asistencia no es algo en lo que enfoquen su esfuerzo desde ABEM. El reto es mantener, pero más que la cantidad de gentes, el reto es mantener la calidad del evento y creo que es el objetivo de todos. Después de un par de días de actividades, información actualizada, ponentes y asistencia internacional y un reconocimiento a lo que están haciendo en Sonora respecto a la producción de huevo para plato a través de la figura del médico Adán Hernández González, desde la presidencia de ABEM se manifestó el reto en el que se debe estar enfocando la producción avícola nacional. Los aspectos de bienestar animal son reglas que pronto van a tener que cambiar y la verdad es que tenemos que estar preparados, preparados con planes, no solamente con buenas intenciones, que esa es una parte en la que ABEM y las otras asociaciones tienen que participar de una forma muy directa. La sanidad en las explotaciones avícolas, el apoyo de los médicos veterinarios y las redes de trabajo entre empresas, directivos, autoridades, tomadores de decisión e industria, son factores preponderantes para una producción exitosa. El hecho de que nos mantengamos muy en contacto con las áreas de producción nos permite detectar estas necesidades y atender las tendencias de una forma oportuna. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el agradecimiento que envían desde la ABEM para que sigan al pendiente de lo que hacen a lo largo del año, para que se acerquen con ellos con el objetivo de formar un cartel que nutra, actualice y fomente una industria avícola mexicana que continúe posicionada en los primeros lugares de producción y consumo. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Entonces yo me voy muy contento y muy agradecido, muy agradecido también contigo por la oportunidad de dar nuestra opinión con respecto a lo que está pasando y a lo que estamos haciendo. Entre todos hacemos que esto sea sustentable. Gracias.